Yo les voy a decir algo mis señores suscriptores, aquí les llevamos una gran mentira, miren, yo decía que era punche, pero miren no es punche, miren, es una cacaraca, miren, cacaraca aligen a esto, y como se llama pues Vanessa, y pero vos dijiste que era punche Vanessa, porque lo mentís, punche no molestes Vanessa, no molestes Vanessa, ese es tu bordombo, ese bordom, miren mis lindos suscriptores aquí me han traído, miren, ya que para el día de mi cumpleaños no me sacaron, me sacaron ahora, miren, aquí dejaron esto, ay que eso con que limpian los zapatos, no para limpiarme, no los zapatos limpian con eso mujer, miren la Vanessa que guapa, miren bien guapirine, miren, ya creció la Vanessa señores, miren, miren, miren como se enchocó el agua, miren, ella es la de los panes, miren, pan francés, pan de dulce, vio la mostrar el café va, si hombre si la canción, miren si quiere, si quiere de aquí hay una tienda y se apaga, miren el camarada, que es huevo mi amor, ay que lindo como miren ahí está mi lindo y bello, que ha venido a pescar hijo, a pescar, a pescar, a pescar, a pescar, tururururú, a dormir, a dormir, a dormir, los chijines se lo van a comer, y el lagarto le va a decir, yao, a liberar el lagarto, la lagartija con el lagartito, y el lagartón con la lagarta, cree usted que van a agarrar, miren, cree usted que van a agarrar pescados a la gente, bien, porque hay, no ha habido que abrigar, y miren, la gente no lleva nada, ustedes que iban ahí, bien, allá vienen ya zampados del cuchumbo, miren, de amistades, lo van sacando, lo van sacando, para, miren, ve por la pita, ay, ya lo viene puyando, él viene puyando el churumbo, miren, vaya pues señores suscriptores, vaya pues, usted grabe, enfoca a tu abuela, sí, agarra, vaya pues señores suscriptores, aquí está niña Carlota, aquí está la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, guereja, dígale, diga, miren, miren, la abuela, ahí viene Manecita con el cangre, yo soy una cangre, porque mis tíos son cangre, miren, va a creer que va a ser cangre, dijo que era punche, y es que es punche, miren, es negro, ve, ese es caballito, Y le quiero, ese es anochecer, mañana para amanecer mañana, ajá, ¿verdad? Mire, hijo, que tenés, hijo, que tiene, tiene, le dele la cabeza al niño, hágale el zamarrama, al zamarrama le vamos a hacer al niño, porque la cabeza le está llorando, el quiere aire, bueno, como ven ustedes señores suscriptores, miren, allá van todos los babies, miren, los babies chagüen, miren, 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 miren,ña Carla, le doy un rato, sí, le doy 20 dólares, ¿A dónde? ¿Al cayuco? Me muero, mejor dígame va entre la caja y me la da ya en un solo viaje ¿20 dólares se mete al cayuco? Yo remo con las patas miren como que hay pescado señores, ahí vamos pues hemos venido a disfrutar un rato, miren mis señores a la naturaleza miren, pero sí a mí a mí me da miedo miren, se me olvidó traer el miren, ¿sabes qué nos trajimos? los puros para hacer humo, para que los chijuinas se vayan pero los puros no puro gancho miren mis señores miren, todo esto aquí ya ya está tarde, no vayan a creer mañana, hasta mañana voy a subir estos videos señores, porque ya está demasiado tarde y aquí andamos, pues miren a mí me da miedo, fíjense ay, a mí me da miedo señores yo nunca andaba en estas cosas ay, no que Dios proteja a esas gentes que andan pescando ¿verdad? porque eso de pescar no es fácil señores y miren, pero la gente de esos pasa de pescaditos porque es bien que una vez un muchacho dice que fueron a pescar supuestamente así y me llevaron un poco de chiquitos ¿verdad? ¿por qué chiquitos? porque aquí no pescan pescado grande sino que solo chiquititos pero doraditos son bien ricos pero nomás nosotros hemos venido a disfrutar si ya a disfrutar el tiempo a desaburrirlos ¿verdad? no es por motivo de que queremos llevar bastante pescado no señores venimos a desaburrir ajá ni a de y si viene que la vi ajá te vas a caer Vanessa te van a comer los lagartos aquí hay lagartos va Daisy mire y este brazo hasta donde llega porque este brazo de mar esto llega hasta allá por donde veníamos del cañal no lo vi si pues si pero no pero de ahí no creo que de vuelta pero topa está allí esto es del río Rosario esto depende del río Rosario de donde depende Vanessa del río Rosario santo dios pero si depende depende del río Rosario Vanessa ¿por qué? ¿por qué es salada? porque viene de allá para acá cuando viene y de aquí para acá ya cuando cuando bajan correntadas si se hace dulce pero cuando la hoja ahorita está llenando cuando está vaciando si se hace se hace dulce se hace dulce ajá miren señores ya ven uno que no sabe va que es redondo como la hoja María de la hoja pero somos tan felices va disfrutando vamos a agarrar una cayuca y vamos con una paleta cada uno ahí tuvieran los dueños crees que vos no me llevarán a los dueños ¿quiénes eran los dueños de allí? aquí no viene no no, no, no los dueños de la cayuca miren señores ya ven miren qué ¿a dónde? a comprar van a la barra a comprar van sí y aquí está está cerca la cuentereta voy a prender un juego tráeme fuego fósforos el que quiere fósforos bueno como ven ustedes miren esta gente esta gente hermosa miren la vanesa anda contenta que quiere andar le dan ganas de andar en una canoga de esas miren pero ya la van a venir a traer si quieres solo para mira te van a venir a traer si quieres solo para mira ve oíme te van a venir a traer solo para andar siquiera un rato aunque no pesques solo para que sientas la adrenalina de andar dentro del agua porque esa es una adrenalina fíjate que una vez te voy a contar mira este niño con esteris y otros bichos allá donde vivíamos unos que les dían los gemelos mira una correntada que subió hasta la hasta la pasarela y la pasarela alta mira y que crees se van mira a tirarse de bien atrás y venían en la correntada la adrenalina decían la adrenalina le decía yo le decía yo adrenalina vas a sentir cuando estés allá por el sitio el niño le digo todo desplayado adrenalina mamá adrenalina así me cremos cuando estaban chiquitos eran tremendos y cuando ya hace rato como las dos empezó a llenar porque ya está vaciando y cuando vacía ya no hay pescado hasta más se ven miren mami como vienen allá miren como vienen allá los pescados los pescados o quienes los hombres miren los pescados allá no hombre no hombre Vanessa no me estés engañando o no pescado ese es el agua esa es agua que viene en el pescado miren como vienen los pescados dicen miren y usted se tiene su pie de trepar y su pie de bajar ahí ah que bueno a darle su pechito para que eso es a donde a donde de ahí y quien ha puesto trasmayo aquellos palos que están los hombres que iban para arriba ajá porque ahí están los palos y ya te ponen palos así se mueve el que el animal el palo ah yo creí que la cayuca es que este hijo lindo es que él quiere meterse al agua también no crea que él anda queriendo no miren ya voy a encender el juego gente voy a encender un gran juego vamos a encender el juego miren mis señores suscriptores porque la verdad de las cosas vamos a cocinar ahora no pero la cachucha no ni acá no la cachucha la busca más porque la cachucha es para andar más con flow y acá la va a cocinar la jaiva voy a cocinar una sopa de jaiva de verdad si y así enciende fue usted así enciende fue usted con casita si casita si enciende el juego con casita la cachuchita miren si ya la ves si no voy a encender el juego miren aquí hay bolsas también miren pedazos de nylon para que le encienda más rápido con plástico con plástico ve aquí hay mira bebé vamos a tener maruchan miren vaya si quiere podemos ir a comprar una maruchan por ahí si vamos a ir ahí y de pasada me voy a traer unos dicen que cuando anda pescando me dice una señora amiga que ella dice cuando anda pescando usa puro así que me traen unos cuantos purotes grandes para irle jalando para que no los los chijines los chijines o los chijines de verdad no le creo aquí vamos a dormir va a dormir usted yo si ahí me voy a acostar como que no se la van a comer los zancudos no y uno para verte el juego si hombre cree que se van con eso con el humo y el puro pues porque el puro es para hacer si no si uno no puede esfumarlo se despinola y se le echa se le echa aquí al juego si ya así cuando sale en la brasa se despinola pero priéndela aquí también mire ahí lo voy a prender ya no la encendió miren que lindura como que está bañándose en una poza oye como retumba el mar porque ya está vaciando ya miren las cañas yo ya voy a cortar una caña no quiere chupar niña de ese allá un palo miren que el palo yo me quiero ir a tirar de ese palo no hombre hay pescado pues mira ahí brinca pero si quieres piensar carna le va a tirar uno miren como brincan los pescados ya encendió con solo humo que haga con solo que haga humo para que se vayan los zancudos no si para venir a cocinar tiene que venir uno si quiere a la mañana no todo lo que andan pescando uno hace el juego ya mira que es lo que uno acarrella para pero ya esta hora es tarde si vamos a la barra a comer pupusas ay bella vamos a la barra a comer pupusas a cenar con pupusas tururu más que ya sabadito venía de pupusas uuuh mira